¿Qué tal amigos? Tan solo un detalle y este está relacionado hoy con las Chivas Rayadas de Guadalajara y sobre todo de su dueño, joven Amaury Vergara, quien de alguna manera ha abierto unos espacios ahí cerca del estadio de Guadalajara de las Chivas para que sea habilitado como un hospital. Qué tremenda situación y ojalá no se llegue a utilizar debido a que los jaliscienses tomen conciencia o tomemos conciencia de que esto es una situación seria, muy seria, que afecta a la salud y que esto puede ocasionar, en el caso del coronavirus, pues una muerte, algo realmente dramático que está sucediendo tanto en México en poca escala en relación a otros países, en otros países muy grandes, muy fuertes como es España, Francia, Italia, Inglaterra y algunos otros países más de Europa. Y pues nada, tan solo un saludo, felicitaciones por esta actitud por parte del grupo que dirige el joven Vergara y que ojalá, ojalá no sea utilizado a fin de que los jaliscienses nos demostremos primero a nosotros mismos que podemos cumplir con disposiciones, que entendemos muy bien que la vida está por encima de cualquier otra cosa y que seguimos las indicaciones, ¿para qué? Para el bien personal, familiar y por supuesto a nivel de comunidad. Ojalá, ojalá podamos cumplir con los requerimientos que no son nada del otro mundo, sino mantenerse en casa, aislados, que de alguna manera evitemos contagiar y ser contagiados de algo que es y está demostrado como pandemia mortal. Amigos, tan solo este detalle. ¡Gracias!